La preparación impide que las crisis nos sorprendan. Nunca desaproveches una crisis en tu vida. Y todos las vamos a tener y la tenemos. Todos. Nunca desaproveches. Y ahora está en una crisis emocional, espiritual, familiar, laboral. No desaproveches esta oportunidad. Trata de quitar el máximo posible en el área que fuera. Tengo un mensaje muy interesante para darte. Estuve por Lima, Perú. Estuve invitado por el pastor Guillermo Aguayo para un congreso de hombres que se llamaba Despertar. Donde he lanzado un material para hombres, enfocado para hombres. Y hablaba de, me dijo, venía a carengar a los muchachos acá, a los hermanos en la FEA. A que el hombre se despierte, se prepare, se capacite, que se proyecte. Porque somos muy apáticos, me dice el pastor. Bueno, evidentemente no es un problema solamente paraguayo. Es latinoamericano, es latino. Desde México hasta Argentina, por lo general es así. Un poquito así, somnoliento. Y nos invitó a dos pastores, a mí y al pastor Pablo Repeto, que lo conocí, una excelente persona. Es de Argentina. Nos fuimos y juntando el pastor Aguayo estuvimos dando esa charla. Y me pidió que dé dos charlas. Uno es la preparación, la clave del éxito. Y el otro es el que falla en prepararse, se prepara en fallar. Y conjugué esas dos prédicas de una manera práctica, sencilla, para que quede documentado, te voy a decir, acá en las prédicas de la iglesia. Y creo que te va a hacer de muchas bendiciones. Esta mañana di esta palabra y a mucha gente le alentó a tomar decisiones. ¿Saben por qué? Porque el 99%, por decir, tal vez 98%, 97% de todo lo que estamos acá y tal vez en este país, somos mucho menos de lo que podríamos ser. Hicimos mucho menos de lo que pudimos haber hecho y estamos explotando muy poco nuestro potencial que realmente tenemos, por muchos factores. Ahora, yo quiero hablar un poco en el mensaje de hoy. En primer lugar, desmitificar un mito, que aunque vos nos creas existe y hay mucha gente, del falso concepto de que una persona espiritual no hace planes. Ya que la Biblia nos llama a vivir un día a la vez. Jesús nos dice un día a la vez, no te afanes, no te preocupes por el futuro, que Dios tiene el control de todo. Incluso toma una parábola de una manera errónea, donde habla de un hombre que empezó a acumular sus granos en granero y su riqueza, etc. Y el Señor le dice, hoy vengo a pedirte tu alma y le lleva. Pero esa es una parábola que habla de no proyectarse en la vida. Eso habla de un hombre que en su soberbia le tenía a Dios en un costado y él planeaba su vida como si yo no existiese. Lo que te está diciendo Dios es, no te la hagas ni te la creas que yo hoy puedo pedir tu alma sin ningún problema y me la vas a tener que dar. Viví un día a la vez, pero viví con la fe y la convicción de que yo soy tu Señor y tu dueño. De hecho, Colosenses 3.2 dice poner la mira en las cosas al cielo y no en la de la tierra. O sea, el tema del enfoque no está hablando ahí, la prioridad no está hablando ahí de no hacer planes. Algunas personas también, algunas congregaciones, conozco, y perdón si llega a alguno de ellos este ejemplo, no voy a dar nombre, pero creen que toman la palabra que Dios le dio a Pablo de que no te preocupe lo que vas a decir, que Dios va a poner en tu boca lo que vas a hablar en el momento que se presente la oportunidad. Entonces ellos llevan a un extremo este consejo que no preparan sermones. El pastor, por ejemplo, llega, ora, abre la Biblia al azar, señala así con el dedo al azar y aunque le salga la genealogía de Levítico, él tiene que quitar algo de alguna manera porque Dios, eso es lo que quiere decir en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con ese método porque creo que, en primer lugar, no lo veo bíblico y, en segundo lugar, yo creo que un sermón debe estar bien elaborado, bien preparado, llevándole a la persona por varias partes de la Biblia para que aprenda, para exponer la palabra de Dios. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender al simple, dice la Biblia, y no vamos a tener la misma excelencia al preparar un sermón que Dios nos pudo haber dado y lo trabajamos que cuando lo hacemos de manera improvisada. El punto es esto, ¿verdad? Dios no es un Dios improvisado, ni la Biblia nos alienta a serlos, y Dios es un Dios de planes, él tenía todo ya hecho ante la fundación del mundo. Antes, incluso que el hombre caiga, fuera creado y aún caiga en pecado, Apocalipsis 13, 8, dice que ya Cristo estaba inmolado en una cruz. No significa que él ya estaba colgado en una cruz, significa que ya estaba predicho que eso iba a ocurrir en algún momento. Y si somos imagen de Dios, lógicamente tenemos que ser también personas ordenadas y de visión. Ahora, el hacer planes en la vida habla de orden, habla también de visión, habla de fe, porque creemos que por delante tenemos cosas aún que Dios nos va o nos quiere dar. Ahora, la iglesia más que vencedora es, por ejemplo, hace muchos, muchos años hablando con un amigo, me dijo, se fue a un congreso en un país del África, donde había un pastor que estaba arrasando en el África, una bendición, una influencia tremenda. Él había dicho en ese congreso que su ministerio estaba basado en el orden y la santidad. Eso a mí me tocó mucho y dije, yo voy a fundamentar la iglesia sobre orden y santidad. ¿Qué significa? Que estos dos pilares van a ser como dos piernas con las cuales la iglesia va a caminar. Una iglesia puede caminar con orden y sin santidad. ¿Cómo puede ser eso? Hay ejemplos por todos lados. Congregaciones, inclusive sectas, que no enseñan para nada una doctrina bíblica, sin embargo, han crecido y están en el mundo entero. ¿Por qué? Porque sus líderes, equivocados, ya sea sabiéndolo o no, son personas de visión, de orden, de trabajo, que trabajan de manera sistemática, de disciplina, y llegan. Llegan. El orden es una virtud que tienen tanto creyentes como impíos, ¿verdad? Se llega cuando hay orden, cuando hay visión. Pero hay también congregaciones que tienen santidad, aman a Dios, pero no tienen orden. No tienen, por ejemplo, una buena administración financiera. No tienen una visión. No tienen un equipo de trabajo al cual delegar responsabilidades, porque uno no puede estar en todo. Es el pastor de orquesta, el que llega, el que barre, el que limpia, el que hace consejería, el que predica, el que enseña la Biblia, pero nunca se vuelca. Hay muchísimos de ese tipo de iglesia. Y lógicamente, ¿hasta cuántas personas un pastor puede pastorear? Cuarenta, cincuenta, noventa, cien, más de eso ya es muy difícil. Y no delegan. Y toda su vida, cincuenta años ministerio, hombres que oran, gente santa, aman a Dios, pero no crecen porque no hay orden en su finanza, en su administración. No hay sabiduría en volcarse a otras personas, en hacer discípulos que también sean proyectados. Así que yo estaba convencido, y hasta ahora lo estoy, de que cuando vamos a tener orden y santidad, las cosas van a funcionar. Cuando yo era comerciante, un tío mío me había dicho, en el shopping yo estaba, recién abrí mi local y me dijo él, acá en este pasillo, Emilio, hay cinco zapaterías. No hay mercado para cinco zapaterías. Dos máximos van a sobrevivir en un año o en dos. ¿Qué vas a hacer vos de distinto como para que ese mercado, que es solamente para dos zapaterías, vengan a la tuya y no a la de al lado? Entonces eso me hizo pensar de que no era abrir nomás un negocio y esperar que la gente entre. Entonces salí con un cuaderno y literalmente recorrí ese shopping, todas las tiendas exitosas, ¿qué hacían? Estaban bien iluminados sus locales, tenían buena música, sus empleados estaban capacitados, había promociones constantemente, abrían a las nueve de la mañana y ya estaba limpio el local y a las nueve cerraban, inclusive hacían horas extras, participaban de toda la feria y yo iba anotando eso, ¿verdad? ¿Qué hacían los que eran los exitosos? Y después miré qué hacían los que, los que ese negocio así, que estaban nomás ahí, ¿verdad? Las luces apagadas, no había una iluminación, a veces creía que luego que estaba cerrado, hasta que te iba y abría ahí en contada. Ahí abría y estaba y tenía que hacer así para ver si alguien me atendía y salía atrás y me mostró a una chica que estaba chateando, no estaba atenta a la jugada, no estaba con ganas de aprender. Entonces hice lo que hacían los que eran exitosos. Un año después de las cinco zapaterías, dos de ellas vinieron así, eran mis amigos, me dijeron a Emilio, nos vamos al shopping, no hay venta, no pasa nada, así no podemos continuar, voy a ver qué hacer, voy a ser a mi local, voy a nombrar vender yo al por mayor, etc. Y en ese mismo año que ellos cerraban porque no había nada, en esa misma cuadra, en ese mismo shopping, en la misma ciudad, en el mismo país, bajo las mismas circunstancias económicas, yo estaba comprando mi local comercial, comprando, no alquilando, comprándole al dueño. Que terminé pagando en siete años, pero hasta hoy día una bendición para mí, ahora pues yo alquilo, ¿verdad? El punto es esto, ¿qué hace la diferencia para que vos estés donde estás y otro ha llegado a donde llegó? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la milla de más? En la iglesia es la misma cosa. Yo en la iglesia me volví pastor, aunque no fue una cosa que dije, voy a dejar esto y voy a dedicarme al rural pastorado, ahora no, no fue así. Yo trabajaba hasta hace once años en mi local comercial, a la par también pastoreaba, hasta que la iglesia creció tanto que ya tuve que dedicarme al pastorado, ¿verdad? Y durante ese periodo de tiempo también dije, lo mismo que la iglesia también, que mi negocio es una iglesia, ¿verdad? ¿Qué hace en la iglesia que crece? ¿Qué hace en la iglesia que prospera? Y empecé a mirar, no voy a nombrar ni uno ni otro grupo porque no quiero ofender a nadie. Y yo miraba, iglesias bien organizadas, buena administración financiera. Un pastor me dijo, no vaya a contratarle como administrador de la iglesia a esa hermana que siempre está por la iglesia y ya que está siempre por la iglesia le vamos a contratar para que se haga secretario. No, no, contratar a una profesional. Entonces yo le dije a una hermana que trabaja en una financiera, vos no querés venir a trabajar en la iglesia, ¿cuánto ganaba ahí? Y le equiparamos el sueldo y ella vino a trabajar en la iglesia. Y levantó, levantó la parte administrativa, el orden, las estrategias y la secretaría. También con la profe Pati Pineda, la líder de maestra de niños, tenía que hacer una parvulario, una profesional, una maestra. Nos fuimos a hablar con ella, ella renunció al colegio donde trabajaba y vino a trabajar en la iglesia y así pusimos gente estratégica en lugares estratégicos y a delegar y hacer lo que vos sabés hacer, punto. Y empezó la iglesia a crecer, a crecer y vamos a comprar una buena silla, ¿verdad? Porque sabemos que la cabeza aguanta lo que aguanta la nalga, entonces una silla cómoda tiene que estar para que ustedes quieran escucharme a mí todos los domingos o a los otros pastores. Vivimos en un país de 40 grados por medio de temperatura, 98% de humedad, no podemos estar sin aire acondicionado, tiene aire acondicionado, porque así en Finlandia que hay 40 grados bajo cero, pues sería un absurdo que una iglesia no tenga calefacción, ¿verdad? Bueno, así también en el otro extremo estamos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un buen sistema de aire acondicionado y las luces, incursionamos redes sociales, hay que estar en los medios, los medios son grandes evangelistas, estamos en la tele, en los medios de comunicación escrito, radial, estar ahí, tener una librería, la gente tiene que leer y así. Van surgiendo todas las cosas y la iglesia crece, porque hay una visión, porque hay un orden, sin duda alguna. Pero yo quiero citar cinco principios hoy que si lo tomás en serio vas a prosperar. Y te voy a poner ejemplos prácticos. Ya sea que vos seas un empleado público, un funcionario público, o un dueño de un almacén, un copetín, o sos un empresario o lo que vos fuera, vas a prosperar si hay que aplicar estos principios bíblicos sencillos para tu proyección, para prepararte para la vida. En primer lugar, vos tenés que ver que Dios nunca lanzó a nadie en la Escritura para servirle, a no ser que la haya preparado previamente. Hay un solo personaje a quien Dios le levantó, pero no le preparó, le levantó de abajo arriba, del día, de la noche a la mañana, boom, y le salió súper mal, Saúl. Fue el único rey que así, le ungió de rey y rey ya es. Con David le ungió de rey y David dijo, a Saúl le ungieron en el día y siente fe rey. O sea que de dormir en el desierto, mañana ya está dormido en el palacio. No, trece años, en las cuevas, en el desierto, porque contigo no vamos más a cometer ni un error. Te voy a preparar para ser rey. Se prepara para las grandes cosas. La gente que quiere grandes cosas tiene que estar preparada. No hay nada que hacer y para eso hay que invertir tiempo. Entonces, el primer punto que voy a tener que entender, si lo estás anotando, es que la preparación impide que las crisis nos sorprendan. Miren, nunca desaproveches una crisis en tu vida y todos las vamos a tener y la tenemos. Todos. Nunca. Nunca desaproveches. Si ahora estás en una crisis emocional, espiritual, familiar, laboral, no desaproveches esta oportunidad. Trata de quitar el máximo posible en el área que fuera. Te voy a explicar y vamos a poner un acuerdo qué significa crisis. Crisis es una oportunidad. De hecho, la etimología deriva del verbo griego krinein, que su sustantivo crisis con K viene a ser lo que hoy nosotros conocemos como la crisis. Estoy en una crisis. Hay una crisis. Crisis, su significado es sencillo, es juzgar para tomar una decisión. Crisis es algo que se te presenta y vos tenés que juzgar la situación para separar lo bueno de lo malo, distinguir lo bueno de lo malo. Pero en el contexto bíblico es mucho más interesante. Una crisis en el contexto bíblico significa que ocurre algo que puede llevarnos a una catástrofe o a un futuro esperanzador. Por ejemplo, venía el profeta y hablaba de parte de Dios. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Se viene un juicio. ¿Cómo tomaba el pueblo esa crisis? Algunos decían, no, vamos a seguir nomás con la nuestra. Dios le destruía como los cananeos. Pero los de Nini me dijeron, arrepintámonos, volvámonos a Dios. Y esa crisis, que era para su destrucción, Dios lo tornó como un futuro esperanzador de bendición. Así que la crisis que hoy puede estar teniendo podría fundirte o podría levantarte. Por ejemplo, casarse en una crisis. ¿Por qué? Porque es de un paso de un estado a otro estado. Y el matrimonio, y todos los casados me van a decir, amén, cierto pastor, ¿te puede deparar un futuro desastroso? O un futuro esperanzador. ¿Sí o no? Así es. Cuando te casas, entras en una crisis. Ya Dios en su sabiduría prepara al cerebro humano para ese momento. Te dispara un montón de dopamina y un montón de cosas que hace que tu enamoramiento, bueno, veas la magnitud de la responsabilidad que vas a tomar. Y te casas, y feliz encima. Después viene. Después viene. La dopamina, todas esas cosas bajan. Y está la realidad enfrente de vos, ¿verdad? Pero como ya te casaste, tenés hijos, ya tenés suegra, ya su amiga, tu cuñada, ya la sociedad te aprieta, también Dios te dice tenés que ser fiel a tu pacto ahí. Vamos. Pero hay que aprender. Usted puede amargar o puede crecer. Algunos pueden ser felizmente casados, otros pueden ser desgraciadamente o casados con un infeliz. No sé una cosa de esas, ¿verdad? En vez felizmente casados. Bueno, entonces, las crisis son oportunidades. Y todo siguiente nivel de la vida está marcada por una crisis. Todo siguiente nivel de la vida, en mayor o menor medida. La crisis de Abraham, por ejemplo. ¿Cuál fue la crisis de Abraham cuando Dios le llamó de salir de la comodidad de vivir en una ciudad amurallada a la incertidumbre del desierto? Abraham, sal de tu tierra y tu aparentena. Empezó. Ahí empezó. Un día cualquiera. Una crisis. José, por ejemplo, cuando los hermanos le vendieron como esclavo para llevarlo a Egipto, empezó una crisis en su vida. Un cambio radical y saben cómo terminó eso. Vamos a hablar de él dentro de un rato. Pablo, por ejemplo. Bueno, Pablo estaba, caminó a Damasco. Feliz él para ir a meter más cristiano a la cárcel. ¿Qué ocurre? Le echa al suelo al Señor, le pone ciego y le dice ¿por qué me persigue? Y ahí empieza un cambio radical en su vida. Y así podemos ver, por ejemplo, Pedro. Una vez el Señor le dice, sígueme, te haré pescador de hombres. Ya no te enviaré más al agua para traer peces. Ahora te enviaré al mundo a traer almas para mi iglesia. José, por ejemplo, que es del Antiguo Testamento, a quien me referí. Él fue una especie de rey Midas, si vale la comparación. Rey Midas era un personaje que lo que tocaba se convertía en oro. Este señor era un joven esclavo que llegó a la casa de su amo Potifar y le hizo prosperar a su amo. Luego terminó injustamente en la cárcel y lejos de amargarse, terminó por aprovechar una nueva oportunidad, administrar la cárcel y prosperar él y la cárcel. Luego el faraón lo llama para que él preserve el imperio y salve de hambre a millones de personas en esa región del mundo. Y sin duda la capacidad y el don de José, además de interpretar sueños y ser un profeta, era la capacidad de ser un ávido administrador, un planificador. Esto es una ciencia. Yo le admiro muchísimo a los administradores. Me parece una ciencia tremenda. Cuando me voy a un aeropuerto, pero no es un aeropuerto que hace un ciudadano que no tiene tanto movimiento. Yo te voy a poner un aeropuerto de San Pablo, o es 6 en Buenos Aires, o en Europa, Frankfurt, que yo no conozco, ahora me he contado nomás entre paréntesis, pero el de Baraja conozco. Me fui y miré los aviones así bajando, subiendo una cruzada. Después las maletas de todo el mundo, así venía tanda así de gente iba a la África, gente iba a Europa, gente a conexión acá, interló la maleta, miles de maletas cruzándose todos los aviones. ¿Cómo hacen eso? ¿Qué capacidad tiene el ser humano? Por eso es una ciencia la administración. Y también dice, 1 Corintios 12, 28 es un don que todos tenemos mayor o menor medida. Entonces, yo quiero que entiendas el primer punto, quiero alentarte, porque quisiera que acá haya gente más exitosa en lo que hace y que explote de verdad su potencial. De que nunca se aproveche una crisis en tu vida, porque la preparación impide que la crisis te sorprenda. Voy a poner un ejemplo. El punto 2 es que la preparación hace que las crisis se conviertan en oportunidades. La preparación hace que las crisis se conviertan en oportunidades. Te voy a poner un ejemplo. José, en Génesis 41, 34, 36, le dio una planificación estratégica al faraón. Brillante fue José. Le propuso, entre otras cosas, mira, le dijo, faraón, vamos a hacer lo siguiente. Pues el faraón le dijo, mira, yo quiero que me interprete mi sueño. Entonces le dice, bueno, Dios te mostró siete vacas gordas, siete vacas flacas. Siete vacas flacas que comían, comían, comían y nunca engordaban. Muy simbólico. Y siete vacas que eran gordas. Bueno, eso significa que van a venir siete años de abundancia y siete años de miseria. En los años de abundancia, y ahí empieza a explicarle esto. Y le dice, te voy a parafrasear, le dice, vas a quitar una quinta parte de la cosecha de los siete años de vacas gordas para guardar en graneros como una reserva para los años malos. La cuarta parte, cuatro o cinco, sería para alimentar a los hombres y posiblemente a los animales para tener carne. Otros animales no serían sacrificados, sino que se usarían para ordeñe, producir leche, queso, manteca. Una vez que empiece la hambruna, venderemos los granos y al no haber competencia, lo venderemos al precio que querramos. Vamos a tener los depósitos llenos de plata y oro para que cuando se acabe la crisis tengamos muchos recursos más. Los pueblos que no nos pueden pagar, muy bien, nos pagarán con servicio hasta que puedan pagarnos todo lo que le vamos a dar de comer a ellos. Van a hacer a lo mejor una pirámide, algo van a hacer por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando termine esta crisis, Egipto será el imperio más poderoso del mundo donde tenemos subyugados muchos pueblos más. Esto es realmente un verdadero administrador. Este es un sabio judío, era vivo, adelantado, observador, perpicaz, que logró levantar una nación. Pero él estaba preparado, sí. ¿Dónde Dios le preparó? ¿En la casa de Potifar? ¿En la cárcel? En esa crisis de su vida, Dios le preparó para lo que ese momento habría de ocurrir. Él estaba entrenado para ese momento, para aprovechar la bendición. Hay otro también que aprovechó muy bien la bendición, se llamaba David. Él era un pequeño rubito, el más chico de todos sus hermanos. Su hermano estaba en la guerra y su papá le dice, mira, agárrate queso, pan, etcétera, ponemos un burrito, llévalo a tu hermano que está en el frente de batalla. David va, la historia ustedes la conocen, están ahí en 1 Samuel y le dice, ve que estaba acá en un monte, en una altura, atrincherado el ejército de Israel, en el otro los filisteos y en el medio el valle. Y ahí medio un gigante de 3 metros de estatura gritando día y noche un desafío para el que quiera pelear con él. David escucha eso y dice, ¿quién es este loco que le está desafiando de esa manera a todos estos valientes soldados del ejército de Israel? Yo voy a, me imagino que alguien va a tomar acá la posta, ahora no puede, no puede este tipo gritar lo que está gritando y quedar impune. Y alguien le dijo, nadie se está animando, el que debería animarse es Saúl, pero Saúl, Saúl es un gigante, dice que era el más alto de todos por 20 centímetros, 25 centímetros de estatura y este es un gigante, pero parece que nuestro rey está arrugando. Entonces le dijo, ¿y qué va a darnos el rey si es que alguien le mata? Y dice que le va a su hija, guau, de pastorcito a yerno del rey. Muy bien, y habrá sido muy linda Milka, porque era hija del hombre más lindo de Israel, que era Saúl, era el más hermoso, el más lindo, representa el carisma humano, la altura, la belleza, la gracia, la valentía, porque era también un hombre valiente, ese momento arrugó, pero era un hombre muy valiente. Y él dijo, yo soy ese, con ondita le voy a ganar. Y bueno, vos te reís de la ondita, pero no, era nuestra ondita, nosotros jugábamos antes así, te agarraba el dedo así, en mi época, ¡pac! Se iba el cocotero, su obodoque que armamos así, para una generación que no es la tuya, a lo mejor esa época, ¡pac! volaba por tu dedo. Era una onda que, hoy en día, viendo un documental, dice que la onda, que tiraban, se hizo una onda tal cual, como de cuero, con la misma actén, y que se tiraba por un panel, y equivalía al disparo, de una, de un revólver calibre 38, o sea, era un arma de guerra, ¿verdad? Y dice, con este yo le iba a matar, y le mató, ¿verdad? Pero no, es que él ahí, no más tiró por primera vez, no, no, él dice, mató osos y leones, en el desierto, en la soledad, nadie le veía para aplaudirle, pero él defendía su oveja, y a un oso, ¡pac! en la frente caía, el león, ¡pac! en la frente y caía, o por lo menos corría, nadie le aplaudía, pero Dios tenía preparado un momento para aprovechar la oportunidad, y fue esa, terminó como terminó, ¿verdad? De hecho, nosotros, por ejemplo, como iglesia también, hace ya muchos años, nos vimos cuenta de la importancia de las redes sociales, como una herramienta evangelística, veníamos preparándonos con profesionales de primer nivel, invertimos en estos medios, mucho antes de que sean populares, me refiero a las redes sociales, nuestra congregación es la que más participación tiene hoy en día en Paraguay en las redes sociales, no siendo la iglesia presidente más grande, más numérica, y llegó la pandemia, y la pandemia fue una crisis que a todos nos sorprendió, ¿verdad? pero nosotros seguimos nuestros cursos sin mayores problemas porque ya estábamos súper habituados a las redes sociales, y no solamente eso, en la época de la pandemia, mal que les pesa a muchos, fue en los años donde más recursos económicos hemos recibido, era impresionante, llamaba gente y nos decía, tengo este dinero para apoyar la iglesia, esto, aquello, que lo otro, bueno, perfecto. Luego vinieron gente no creyente a decirnos que tenemos 30 millones de ganas para víveres, pero que llamaban a ustedes, no a otra organización porque confiamos en ustedes. ¿Y qué hacíamos? Comprábamos kit de alimentos básicos para una semana, y cuando estaba todo cerrado, cerrado en serio, había permisos para ciertas áreas, y nos íbamos en los barrios marginales a dejar en la entrada una bolsa y nos subíamos y nos íbamos de vuelta. Pasó el tiempo y terminamos la pandemia y me entramos con tres iglesias y salimos con cinco, ¿verdad? Iglesia creciente, iglesia floreciente, iglesia bendecida. Y la gente que se sintió bendecida por nuestro ministerio empezó a acudir cuando nos pudimos congredar de vuelta. Hoy en día nuestras iglesias están creciendo, estamos viendo dónde irnos porque no hay más tanto espacio en el lugar, mientras algunos ministerios en ese periodo de tiempo literalmente se cerraron, se cerraron totalmente, dejaron de funcionar porque no tenían esa herramienta. Entonces las crisis son oportunidades que tenemos que aprovechar. Este es un ejemplo dentro de mi área, cada uno sabrá, le estoy hablando acá a lo mejor a una hermana que es despensera, le estoy hablando a lo mejor acá a un hermano que es gerente general de una empresa multinacional, le estoy hablando a un profesional, le estoy hablando a una ama de casa, no sé, cada uno sabrá. Voy a poner ejemplos prácticos. Vamos a llevar esto al plano personal. Una persona que tiene una visión clara puede estar preparada para aprovechar oportunidades. Hay un dicho que dice ningún viento sopla a favor de un barco que no tiene rumbo. Claro, porque si vos estás en medio del mar y viene un viento y como vos no estás ni a un lado te da lo mismo, te lleves, te traigas, pero si vos te vas al sur y ves un viento norte, aprovecha el viento norte. Viene el viento sur, replega la vela pues te va a llevar otra vez hacia atrás y así vas aprovechando toda la oportunidad porque sabes dónde te estás yendo. La vida nos da una oportunidad pero si no sabemos dónde ir, si no tenemos visión, si no nos importa nada, ¿cómo vamos a aprovechar esa oportunidad que la vida nos da? Es por eso que tenemos que tener fe y visión. Primero, pregunto yo, te pregunto a vos, ¿cuál es tu visión como persona? Por ejemplo, para fin de año, ¿cómo querés terminar este año? ¿Dónde querés estar entre cinco años, entre diez años? ¿Qué proyección tenés como, por ejemplo, en tu profesión o en tu trabajo? ¿Dónde querés estar de acá unos meses, unos años? En lo espiritual, en lo matrimonial, yo te pregunto, ¿tener una visión como matrimonio? ¿Tener una visión como matrimonio para cuando los hijos dejen el nido vacío, por ejemplo? ¿O ministerialmente, cuál es tu proyección en lo ministerial? ¿En tu trabajo? ¿Con tus hijos, tener una visión para tus hijos, para tu familia? ¿Le puedo ayudar a ellos a no perder tiempo en cosas que a lo mejor no lo van a hacer nunca? Sino que ellos quieren hacer por impulsivo, nomás decir, no, mi hijo, enfócate en esto, que en esto vos tenés más talento, acá vas a triunfar mejor. Le orientás, le guías, eso es prepararnos para el siguiente nivel que Dios nos quiere llevar. Entonces, te repito, el primer punto y el primer principio bíblico es que la preparación impide que las crisis nos sorprendan y nunca desaprovechemos unas crisis en nuestras vidas. El segundo punto es que la preparación hace que las crisis se conviertan en oportunidades, ¿verdad? El tercer punto que ahora quiero con ustedes es esto. La preparación hace que las oportunidades puedan ser aprovechadas, ¿verdad? Claro, las oportunidades en la vida muchas veces vienen disfrazadas de preparación. O sea, la preparación es la que nos da la oportunidad. Queremos oportunidades, pero a veces las oportunidades son desperdiciadas porque no nos encuentran preparados. Por ejemplo, vos trabajas en una empresa y tu jefe te llama y te dice, bueno, ustedes dos ganan ahora 3 millones de guaraníes. Tengo una promoción a un siguiente puesto donde van a percibir 10 millones de guaraníes. El problema es que tenemos solamente un puesto, no dos. Ya está, dicen los dos, mira, qué buena oportunidad. Pensen, ustedes son muy buenos, trabajan, son serios, honrados, hace muchos años están en la empresa. Perfecto. Lo único que necesitamos de lo que ahora ustedes hacen es que tengan un inglés fluido. y el que no estudia inglés, chao. ¿Vos no tenés inglés? No, no tengo inglés. ¿Vos? Sí tengo. ¿Hablas bien? Sí, hablo bien. Vení acá, permiso. Bueno, este puesto de 10 millones no va a implicar que vos también hagas viaje, vas a escuchar como el otro lleva la oportunidad. Oiga, pastor, yo no hablo inglés, pastor. ¿Cuántos años tenés? 30. A los 20 pues te había empezado. O ahora empecé a ir entre 2 años y ya salen en inglés. Yo me lo estoy estudiando inglés y ya sé. He muerto en inglés y dice memory. Ya sé. Ya aprendí, estoy fluyendo ya, ¿verdad? Entonces, el tema es aprovechar la oportunidad de la vida. Vos dirás hoy, pastor, yo no sé hablar inglés y quiero ser exitoso en tal área, en marketing. En marketing sin hablar inglés es un asesinato. Una locura. No, yo cuando hablo con un marketinero, yo hablo español y le digo, no, pero estoy hablando español un backup, un hashtag. Bueno, no es fácil. Prepárate, prepárate que no sea dentro de 3 años te llegue la oportunidad y diga cuando el pastor predicó en mi 23 yo ahora ya podría estar hablando y no dice, bueno, ¿sabes lo que pasa? Las redes sociales nos enseñaron que tenemos mucho tiempo había sido, ¿verdad? Porque hace 20 años la gente decía no tengo tiempo para nada. Hoy, 20 años después, seguimos las mismas cosas haciendo y ya tenemos 5 horas de tiempo para mirar nuestras redes sociales en promedio. Hay que admitir que tenemos mucho tiempo si queremos encontrar ese tiempo. El cuarto punto, la prevención o la preparación, en la preparación está involucrado Dios con intervenciones sobrenaturales. Repito, en tu preparación, esto ya es para creyentes, Dios está involucrado con intervenciones sobrenaturales. Por ejemplo, la preparación no es solo una cuestión humana, como recién hasta ahora recalqué. Estudia, prepárate, pensá, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo mi despensa puedo lograr que sea más importante? Yo justamente estuve en Lima ahora y en Lima vos sabés que en Perú promocionó mucho su turismo gastronómico, o sea, que allá la comida es de primer nivel de verdad. No mienten, vos te vas a entrar a donde entras, es una delicia. Tienen claro, creo que algo así como 400 y pico de comidas típicas, porque un país tan bendecido que tiene sierra, tiene selva, tiene desierto, tiene mar, y todo eso hace que la riqueza de choclo, hay algo así como 70 y pico de choclo, no sé qué hay. Es una cosa impresionante, pero la gente mezcla todos esos sabores, etcétera. Y ahora mismo en Perú están, creo que dos de los mejores cocineros del mundo que son peruanos, uno de ellos, Gastón se llama, el otro se llama Martín el apellido, que tiene ahora el segundo restaurante más importante del mundo, tres meses antes de que pedir reserva, se llama Central, se llama el restaurante, está en Lima, conocí, pasé así por el frente y me dijeron, ese es Central, me dijeron, no porque, 500 dólares, 1000 dólares, es así, la sentada, ¿verdad? No te digo el plato porque ahí no es un plato, 30 tipos de platos, y viene el cocinero y te dice, a ver, mete eso en tu boca, esa carnecita que está hecho y mezcla con aquellas hojas verdes, no sé qué cosa, y vos, wow, toda una experiencia, es una cosa temática, es una, impresionante, pero estos hombres, ¿de quién aprendieron? ¿De quién aprendieron estos monstruos a nivel mundial que ganan Michelines? ¿De quién es? De la señora izquierda, ¿quién es la señora izquierda que busca en internet? Es una doña peruana del interior del Perú que hace la comida más rica del mundo porque ella es pragmática, no más, ella sabe, pues le enseñó a la mamá, decía, hemos hecho de sal, hemos hecho tal cosa, el biche, y ella sí lo más hace, pero cuando, uff, y estos monstruos van y le dicen, ¿cómo es lo que va a hacer el guiso, doña? A moír la roja, esto, aquello, verá, y corto así, cuadradito, no redondo, la cebolla, y va, ella, yo hago nomás, mi mamá me enseñó, y el tipo, ni nosotros no hacemos esto y ellos anotan toda esa receta y van, y ese plato que vende a 20 mil guaní en su zona de la señora venden a 500 dólares en Lima. Visión, visión, ¿verá? Eso es ver, entonces vos ves como sí o sí hay poderes que tenemos en la inteligencia que Dios nos dio que es tan mal utilizada o no utilizada en todos nosotros, ¿verdad? Vayamos nuevamente al plano espiritual. Dios nos da una visión. Por ejemplo, Jesús tuvo sueños y visiones. José, a Moisés dio a Dios lo más sobrenatural, vio a Dios y no murió, recibió su ley. Pero Moisés fue interesante porque él recibió una bendición espiritual tan grande que luego le estaba por matar porque empezaba a juzgar al pueblo al amanecer y terminaba el anochecer desde un vecino que le robó la gallina al vecino hasta aquel que estaba por matarle al otro y le dijo su suero Getro la importancia de tener un suero sabio. Le dice, Moisés, agarrá y ve 70 hombres de liderazgo y de legales que ellos también juzguen acá, uno se va a su tribu y su zona porque si no vas a morir. Entonces, vino lo sobrenatural pero tuvo que acompañarle también la practicidad de la sabiduría del hombre de administrar sus cosas. Y a mí Dios me dio el don, por ejemplo, de la palabra, de saber predicar. Bueno, yo hubiera tenido a lo mejor, no sé, un auditorio que me esté escuchando porque está el don pero si no administro eso no voy a poder tener la influencia que pudiera tener porque me va a faltar gente que administre, me va a decir, pastor, tengo un problema con mi hijo de cuatro años y yo no soy parvulario, no entiendo eso y no voy a tener una Patricia Pineda y un equipo que esté sirviendo esa área o de pastor, yo tengo un hijo adicto. Bueno, pues es un tema muy específico pero si no tuviéramos un Omar Haider, un Bo Angaba, un que esté ahí trabajando en perseverante pero por eso justamente es un cuerpo, un equipo. Esa es la capacidad que Dios nos dio a todos nosotros. Voy a mí también dentro de nuestras responsabilidades. Así que cada uno va a saber en qué área porque tiene la capacidad de entender mi despensa. Por ejemplo, tu despensa, ahí digo yo. alguna persona abre su despensa, yo le conozco a una señora, abre su despensa, eso es la zona del mercado y ahí está y vende sus 40, 50 empanadas por día pero hay una doña que abre al lado su despensa pero se va a todos los talleres de la zona y le da crédito y mi hijo está más de joder pero ahí me estafaron tan algunos mecánicos pero ya pillé quien es quien, tuve un déficit en algún momento pues ya me recuperé y esa vende 300 empanadas por día. O sea que, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué podés hacer vos que no estás haciendo otro? Entonces, yo estoy convencido que Dios te va a dar visiones sobrenaturales a medida que vos también empieces a hacer ya lo que ves claramente que tenés que hacer. Por ejemplo, estudié inglés, por ejemplo. Bueno, el quinto punto, al hacer planes nos entusiasmamos y nuestras ideas se van ordenando. Por eso te desafío a que tengas algún plan en lo personal, en lo familiar, aunque sea escribirlo. Cuando vos haces planes te entusiasmas y las ideas se van ordenando. Te voy a mostrar de ejemplo. Al hacer planes pero al soñar, al visualizar lo que queremos o lo que creemos que Dios nos quiere dar, nos estamos llamando ¿a qué? a entusiasmarnos y las ideas se ordenan en nuestra mente. Por ejemplo, pregunto así cualquier persona, por ejemplo, hay acá Walter y su señora esposa, ¿ustedes por ejemplo tienen planeado irse a Cancún este enero que viene en 2024? ¿Tienen planeado? No. Ni piensan en eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si pensamos y decimos no, 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 ni piensan, ni piensan? Yo ahora estoy sorprendiendo. Está bien, a Tailandia vos te creís, bueno, está bien. ¿Qué pasa? Te decís, ¿y por qué no? ¿por qué no? En primer lugar, ¿por qué no? ¿Querés tu casa? ¿Querés tu coche? ¿Querés una beca? ¿Querés casarte? ¿Por qué no? Primera pregúntalo ya. Ya le he golpeado ya, ¿verdad? ¿Por qué no? Así como David, avisa a hacer cojo una ondita y vio al gigante tremendo y dijo, ¿con qué voy a venir a mí? Como si yo fuera un perro, me voy a venir con una ondita para querer matarme. O sea, ya le hizo sentir como un perro de entrada. Ya no es un gigante, es un perro, mamá, ¿entendés? Ya, algo ahí se gestó, ¿verdad? Sencillo el tema. Entonces, pero pastor, no puedo. Espera, vamos a ir a una promo. ¿Quieres que haga alguna hora? Encontré una promo, hay 10 promos, hay una de 12 millones de oraníes. Así nomás es, sí, así nomás es. Sí, pues nosotros tenemos cuatro nomás. No, vos tenés cuatro, ¿sabés por qué vos tenés cuatro millones? Porque no está administrando bien tu plata. Tengo que explicar porque una hermana acá en la iglesia me dijo que tiene hijos grandes, 20, 18 años, 21 años y uno de ellos dice que le encanta mantener la casa prendida como si fuese una calecita o como si fuese Navidad. Tiene, por ejemplo, el aire prenda a las 6 de la mañana y deja prendida hasta la noche para que le enfríe bien. Entonces le viene una fortuna, ¿verdad? Una fortuna le viene la, el, el, ¿cómo se dice? La ande, ¿verdad? ¿Qué pasa gente linda? Le dice el papá de acá de esta iglesia, le dice, bueno mi hijo, mucho ya te pedí que apague tu aire, que apague tu lugar. Bueno, ahora de ahora más mi hijo, o voy a apagar el ande o se va a la casa. Y el tipo dijo, si yo me voy a la casa para alquiler, voy a apagar el ande. Pastor es el uno. Apágueme aquel foco, ¿para qué tiene prendido? Ese, ay, no hace falta, no hace tanto calor. El tipo es experto ahora en esa área y de 800 mil que venía, me vine 400 mil. 400 mil por año me estoy ahorrando, 4.800.000 van a ir a ella mía y por lo menos acá, aquí a Formosa con mi familia a pasar unas vacaciones con mi esposa. 4.800.000 ya me sobra. Solucionó el problema. Que pague y solucionó el problema. Bueno, así es. Walter me dice, bueno, yo, Pastor, salgo con mi esposa 4 veces al mes. Pero por favor, 4 veces al mes ¿cuánto va a estar? Mínimo si le llevan un lomitero o un 200 mil van a ella. Mínimo. 800 mil, pero vamos a ver, Pastor, como tenemos la visión de irnos a Cancún que había sido 13 millones, aunque sea a pie te vas a ir por 13 millones pero te vas a ir. ¿Verdad? Ya no entusiasmamos y hacemos planes. Y ahora vamos a salir dos veces al mes. Y con gusto vas a dejar de salir ese fin de semana no tienes que salir porque te vas a dar unos 200 mil que son 400 mil al mes que son 4.800 al año y ya tenemos ya el ahorrito tenemos el otro es casi tenemos ya vamos a ir a Cancún. Se entusiasma, se ordenan las ideas y así es. Porque cuando vos haces algo por el hecho de hacerlo más no hay entusiasmo pero cuando amplias la imagen y podés ver el todo sí te va a entusiasmar mal. Te pongo un ejemplo. Si yo te dijera durante 15 ya vamos a cargar todo el día bolsa de arena todo el día de la mañana hasta la noche. ¿Te parece un trabajo con entusiasmo? Aburrido, cancino, no aprendo nada, ¿qué puede ser más estéril que cargar bolsa de arena? Pero si ampliamos eso y te digo no porque dentro de 15 días viene un dique que se va a abrir y va a inundar y va a echar toda tu ciudad y tu casa te aseguro que desde las 5 de la mañana con entusiasmo vas a cargar y vas a hacer la goza porque hay una visión mayor que es salvar tu casa y salvar la ciudad de ese tsunami que se está viniendo. Bueno, ahora voy a trabajar con más entusiasmo porque hay una visión mayor. Entonces, ahora ya vas a estar feliz de no salir ese día porque ese es para tus vacaciones. Después, vas a estar feliz de ahorrarte 400 mil al mes por la mitad del tema de la luz que en vez de estar de vale y ese ya puede ser plata para comprarte algo para la cuota un coche que quiera o el teléfono que a vos te interesa. O sea, te entusiasma y te das cuenta que a veces no es imposible. Esto es para aquel que quiere tomar nomás. El que no quiere tomar lo que no tiene fue así no, pues imposible. No, qué pucha, nada, qué vamos poder, déjate en chana. No, se puede. Hay que soñar, hay que creer, hay que empezar porque si vos le decís no a tu cerebro, dicen los que entienden que tu cerebro dice esa paga. No, no. Pues si decís sí, se podrá y te va otra cosa y tu cerebro ya trabaja y es como para un poder. Es como cuando te olvida el nombre de alguien, a ver, fulanito, ¿cómo le hacía más este? Ah, no me acuerdo, después se me va a venir y vos hablás de otra cosa y después, ah, se llamaba fulano, tu cerebro trabajó solo, se fue a buscar la información y encontró en una celda y quitó así y se llama fulano. Bueno, cuando así se va a poder, ¿por qué no? Andás otra cosa, pero tu cerebro va a buscar, viene una promoción o te va a aparecer increíble ahí en tu promoción para irte a no sé qué cosa. ¿Verdad? Y vos tenés que creer, vos tenés que creer, vos tenés que creer, ¿verdad? Así es nomás el tema, en todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas de la vida, en bajar de peso, en tu salud, ¿verdad? ¿Cierto? En tu vida espiritual, ¿por qué? Porque vos a medida que trabajas en un proyecto te entusiasmas y ¿qué significa la palabra entusiasmo? Viene del griego enteos, ¿qué significa enteos? Lleno de Dios, enteos. O sea, que si vos sos una persona que está entusiasmada, está llena de Dios, fíjense, está entusiasmado, diría, pues está lleno de Dios porque está lleno de vida, pero tenemos que ser enfocados, tenemos que ser enfocados. Dice la Biblia, el hombre doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿cómo Dios nos prepara? A través de su palabra, de las circunstancias y de personas sabias. Escúchame, que fíjense a los jóvenes, miren, en el Congreso de Perú, el pastor Repeto había dicho, él creo que es ingeniero agrónomo, algo así, aparte de ser pastor, dijo que, puso un ejemplo de su rubro, dijo, ¿ustedes saben que las plantas, por ejemplo, el tomate es una planta rastrera? Porque es una planta que nos crece como una mandarina o como un mango, crece así en el piso y ahí están los tomates, ¿verdad? Pero nosotros hemos aprendido a poner tutores a las plantas rastreras. Tutores, una reja, o sea, como una parrilla de cama, te voy a decir, donde vos colocas así y ahí va enredándose y la fruta está aquí arriba del piso, acá están todos los tomates, porque en el piso tiene más garrapata, no sé qué cosa, bicho, virus, no sé, esas cosas, ácaro, no sé qué será, ¿verdad? Pero tiene enfermedades, pero si está arriba del piso, no. Y a esas parrillas que se les coloca, él puso toda una foto, se les llama tutores, esa es la palabra técnica. Entonces, un tutor, una persona sabia, es alguien que te va a mantener por encima del piso. Entonces, vos sabes como creyente, yo quiero ser preparado, alguien está tomando y acá, este dice, yo voy a tomar lo que dice el pastor, no, yo voy a tomar, yo me iría a Cancún, eso no, acá lo ya, preparate nomás ya, todo el día va a ser ese tema, la insistencia, la parábola, la mujer insistente, al juebra, todos los días, ¿por qué cuánto en peluquería te ahorrar? Calculá nomás, imagínate, en serio, 50 mil una vez al mes, son 600 mil, ya apartalla eso, imagínate que vos tenés cabello, hoy tendría que irme a la peluquería, y paga, o sea, yo te estoy dando ideas, ustedes fluyan después, no sé, en qué, ¿verdad? El punto es que, si queremos, podemos, bueno, primer lugar, a través de su palabra, yo leo la Biblia, Dios me prepara, en las circunstancias, y, ¿qué cosa? Buscar, ¿qué cosa? Personas sabias, que te proyecten, busca gente más inteligente que vos, busca gente más própera que vos, busca gente más exitosa que vos, y pegate, a ver si por lo menos su perfume se te pega, aprende, mira, curiosea, ¿verdad? Porque en cualquier momento, cae una amiga a la mesa, y ese es lo mejor, es un alimento que te puede llevar allá arriba, no sabemos, hay que ser humilde nomás, ¿verdad? Porque si nosotros somos así, ahí era un tipo exitoso, y dice, no, ¿qué tipo? Eso en el colegio me pasó, en los colegios, me iba a ir a la chala, decía, ¿quién quiere ser futbolista? Y levantar a la mayoría. Vos, por ejemplo, ¿dónde querés jugar? En el Real Madrid, dijo, y todo el curso, Mopio, 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 tengo cerro máximo, eso es lo que dijeron, eso es lo que dijeron, perdónenme, es lo que dijeron, bueno, Olimpia, ponen, entonces, si les, si les, les calma, bueno, pongan Olimpia, pero dijo eso, Mopio, 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 Mopio Paraguayito, y cuánto, el de Costa Rica tiene menos fútbol que Utilísima, y el arquero de Costa Rica creo que jugó en, en Ramadís, ¿verdad? Costa Rica, ¿vos sabés cuál es el mejor equipo de Costa Rica? Son un monstruo, si sabés, Saprisa se llama, un apellido, o sea, no, y del interior de Costa Rica salió, ahí está su historia en la tele, ¿por qué o no? Pero somos como el cangrejo, ¿te acuerdas del cangrejo, era? Pusieron un montón de cangrejos así, ¿verdad? Y una pared alta, y cada vez que un cangreso trataba de, de subir, los otros cangresos le decían, no te vas a poder subir, te vas a, cuidado, te vas a caer, si te caes, si te vas a romper tu cacarón, te vas a morir, y hasta la mitad llegaban los más lindos, porque ya tenían todo miedo, el albertigo, y se bajaban nomás, de repente un cangrejo, cuidado, aténle a donde vas a poner, cuidado, te vas a caer, te vas a morir, y subió a la cima, y le dije, este es un monstruo, un bestia, y le digo, no, yo soy sordo, él es sordo, había sido sordo el cangrejo, o sea, por eso llegó, sí, porque si le escuchaba a todo el mundo, no iba a llegar nunca, entonces, ¿por qué Dios te prepara? ¿por qué Dios te prepara? Porque te tiene que preparar, hoy por ejemplo, yo soy pastor de esta congregación, hace 22 años, si con la experiencia que yo tenía a los 20 años, perdón, a los dos años del ministerio, me daban esta congregación, fundían seis meses, no iba a administrar muchas presiones, muchas circunstancias, muchas cosas, pero Dios me fue dando nada a poquito, mi esposa, por ejemplo, justamente cumple 25 años en ministerio, y me acuerdo muy bien, pocos meses he casado, ella lo dice, y 17 años empezó a servirle a Dios, nos casamos los 22, ella, 22, yo, 32, y me dijo, hoy se fue una mujer de 42 años, con cuatro hijos, a hablar conmigo, y pedirme consejería de matrimonio, y sobre la educación de sus hijos, es una adolescente, y yo tengo 22 años, no tengo hijos, tengo seis meses casados, ¿qué hago? Yo le dije, dale la palabra de Dios, le dije, ella no conoce la Biblia, y vos conoces la Biblia, dale el principio bíblico, ¿verdad? Y esos son los desafíos que teníamos, ella con toda autoridad ya, ella ya tiene 42, ella ya tiene tres hijos, ella, y ahora ella habla con autoridad, pues las otras, ay pastora, pero la verdad es que hay que animarse nomás, hay que animarse, hay que creer, pero Dios, ¿por qué te prepara? Para tener carácter, para tener carácter, porque el talento sin carácter cae, a veces se convergen talento y carácter, y te sale un Messi, un Beethoven, se conjugan dos cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que tu carácter es lo que te va a sostener, no tu talento. El carácter de Cristo debe ser formado en tu vida. También, ¿qué cosa? Que aprendemos en el proceso, si vos estás en ese proceso, aprendes dependencia y fe. Todos estamos en un proceso, espero que todos estemos en un proceso, porque si no estamos en un proceso, quiere decir que no estamos haciendo nada, y si no estamos haciendo nada, quiere decir, ok, ya creemos que Dios nos tiene que llevar, o vamos a empezar a fastidiar a todo el mundo por la vida, porque el que nos está haciendo nada, le fastidia a todo el mundo, así que si pensás vivir en tu agenda, no estás ya morir dentro de un mes, empezás ya a proyectarte en algo, porque si tenés, no por Cristo vienes pronto, pastor, amén, ojalá hoy sea el día que venga Cristo, pero hace 40 años también Cristo venía pronto, y puede pasar otros 50 años, y en 50 años muchas cosas van a pasar, 50 años vos ya vas a morir viejito, y tenés que hacer algo con tu vida. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la preparación? La sabiduría, la prudencia, y la experiencia. Cuando vos sos más grande, parece que, o se desespera, es mi experiencia ya, tranquilo nomás, antes no voy a romper, no, vas a aprender, uno tiene que ir madurando, pues se da cuenta que por este lado no es el camino, entonces uno va aprendiendo. Así que, termino con esto, porque son dos prédicas que conjuguen, una para que quede grabada, para que alguien diga, me bendijo, quiero escuchar vueltas, quiero evitar los puntos, quiero activar, quiero apretar, pues si te entró acá y salió acá, no sirve para nada, te voy a decir de vuelta. Primer punto, nunca desaproveches una crisis en tu vida, la preparación impide que las crisis no sorprendan. Segundo, la preparación hace que las crisis se conviertan en oportunidades. Tercero, la preparación hace que las oportunidades puedan ser aprovechadas, te acordás del inglés que te hablé. Cuarto, en la prevención y preparación está involucrado Dios con intervenciones sobrenaturales. Esto es para nosotros los que creemos en Dios. Dios va a intervenir sobrenaturalmente cuando vos te proyectas. Él va a hacer su obra porque es para su gloria y su honra. Porque hay gente que dice, jamás creí que iba a estar acá, pero Dios ya sabía. Dios ya sabía. Dios ya sabía. ¿Quién sabe dónde Dios te está queriendo poner? Y espero que estés a la altura de lo que Dios quiere darte en tu vida. Si vos decís, estoy triste, yo no sé si Dios me quiere usar, y tenés 25, 30, 40 años, te voy a decir, no entendiste nada. El pastor Watchmaní decía que el cristiano debe cuidarse, porque recién a partir de los 60 años empiezan los 30 años más productivos de su vida. Porque a los 60 años uno tiene sabiduría, experiencia, conocimiento para liderar y para volcarte. Por eso viene la palabra senador. La gente dice senador, cree que cena mucho, eso no. Senador viene de senetud, de anciano, de experiencia, de vida, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Entonces, si vos tenés 20 años o 30, te faltan todavía 30 para empezar la etapa más productiva de tu vida. A mí Pablo me faltan 18, más o menos para empezar mi etapa más productiva de mi vida en los 60, ¿verdad? Y ahí vamos a empezar. Y ahí nos queda, si Dios permite, si Dios quiere 30 años. Ay, pastor, bro, y si me muero a los 70, y bueno, de ahí a 10 años ya está en el cielo, que es mucho mejor, dijo Pablo. Así que, bueno, pero si vas hasta en la tierra, se puede alcanzar 90 años. Bien, se puede alcanzar 90 años. Se puede alcanzar sano, se puede alcanzar fuerte, andando en bicicleta, ¿verdad? Rápido, sin freno, en bajada, de noche, con lluvia. Y el quinto, al hacer planes, nos entusiasmamos y nuestras ideas se van ordenando. Esta mañana, en el primer culto, le dije a tío Pedro y a Celia, el general de Cancún. Así se abrió el juego de Celia. Eso es por eso. Pero hablaba su voz así, gesticulaba. Y le dije, Pedro, párate acá y ponete como meta, hermano, porque te espera un desafío importante. Y es la otra. Empezó ya a buscar promoción para irse a, creo que encontró unos 9 millones ahora. Dentro de 10 años creo que va a ser la promoción, pero te ha pagado. Pero ya, desde aquí a Cancún ella, está entusiasmadísima. Dice que te va a poner en forma porque tiene que tomar sol. Vale la pena que tengas planes para tu vida y que te prepares para ello. Amén, hermano. Pónete en pie, por favor. Decirle que está a tu lado seguir soñando. No, pero está... Bueno, está bien. Para completarlo, va a decirle, pero despertate, decirle, despertate. Tienen que despertarte, ¿verdad? Despertate. No. Hay que creer. Hay que creer. Hay que creer. Gente, escuchen. Hay que creer. Yo me estoy desafiando a mí mismo. Hay que creer, hermano. Es tan fácil que nos complicamos todos. Jesús dijo, al que cree, todo lo es posible. O sea, de verdad le digo, no tenemos que ser limitados. Siempre digo, ¿qué es mucho? ¿Qué es poco? Depende de la óptica con que mire. ¿Qué es mucho? Un millón de dólares es mucho. Por ejemplo, por leer el número. Para muchos dirían, sí, que pucha muchísimo. ¿Para qué es lo que querés tanto? Pero para Elon Musk ¿cuánto es un millón de dólares? ¿Entendés? O como un amigo que dijo, quiero tres casas, digo. ¿Y para qué tanto? Porque tengo tres hijos y quiero dejarle una casa cada uno para proveerlo. Dice. O sea, ¿qué es mucho? ¿Qué es poco? Está en tu mente, hermano, ¿verdad? Sinceramente, hablando en todo, en lo ministerial. Yo me digo a mí mismo eso. Yo estoy predicando acá, el pastor la tiene clara, pero somos seres emocionales y luchamos también contra la adversidad que la vida se nos presenta y a veces como que dudamos un poco, ¿verdad? Pero ahí hay que sacudirse y decir, Señor, haz tu obra. Heme aquí, envíame a mí, yo voy a seguir creyendo. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo creo que tú quieres un pueblo altamente preparado para los desafíos que nos deparan la vida. Yo estoy seguro que quieres orden, que quieres santidad, que quieres visión, que quieres fe. Yo estoy seguro, Señor, que quieres entusiasmo. No quieres falta de fe, apatía, no quieres estática, no quieres, Señor Dios, que una persona esté acomodada en su lugar. Padre, yo te pido, Señor, que entendamos esto, este mensaje de aliento que hoy doy, Señor, con tus principios bíblicos, es para activar, Señor, la vida de muchos que pueden ser mucho más de lo que hoy están siendo. Señor, bendigo las vidas, mis hermanos y hermanas, proyectalos, levántalos y así también, Señor, que con su trabajo ellos glorifiquen a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale una pausa, Señor. Y anda hoy, no mañana, anda allá a ver, la beca que querés, el viaje que querés, la previsión que querés, el ministerio que querés, anda nomás allá a ver desde hoy mismo. Amén. Que Dios te bendiga. Dale una pausa, Señor. Amén. 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 Gracias.